En esta legislatura se daba esa mayoría holgada para derogar, para reformar completamente esa ley y queremos denunciar que ha habido un intento de reformar la ley Mordaza pero dejando una ley Mordaza con puntos sensibles, con los aspectos más lexivos en vigor. Algo que nos parece un sinsentido. Es un sinsentido reformar la mayoría de artículos pero dejar aquellos con los que más se sanciona. El que tiene que ver con faltas de respeto a la autoridad y el de desobediencia a la autoridad. De igual forma nos parece un sinsentido que a día de hoy se quiera mantener en vigor la utilización de munición potencialmente peligrosa como son las balas de goma, balas de caucho también conocidas como pelotas de goma aunque no tengan nada de juguete. Tenemos con nosotros aquí a Ingeru, una persona mutilada por esa munición. De igual forma conocemos lo que ha supuesto en nuestro pueblo, conocemos lo que supuso en Bilbao en el caso Cavacas la utilización de ese tipo de munición letal altamente peligrosa y que el Partido Socialista insiste en mantenerlo como munición a día de hoy. Algo que nos parece un sinsentido. De igual forma querían mantener en esa ley edulcorada las devoluciones en caliente, esas que se utilizan en Ceuta y Melilla especialmente pero también las vemos aquí en la frontera norte entre Egoalde e Iparralde para la expulsión, devolución sumaria de personas migrantes. Algo que es contrario a la legalidad internacional. Por eso hoy aquí en Iruña desde Euskal Herria Bildu nos comprometemos a intentar de nuevo derogar, desactivar esa ley para la represión, la ley Mordaza, en la próxima legislatura. Creemos que es esencial y que es algo beneficioso para toda la sociedad. Nosotros y nosotras somos de palabra y Chabete Chendugu cumplimos los compromisos y nos comprometemos a derogar esa norma tremendamente lesiva para toda la ciudadanía en lo que tiene que ver en libertades y derechos. No podemos obviar de igual forma que en este contexto donde las derechas y las extremas derechas están activadas en un hipotético caso de que se conformaran gobiernos de esa naturaleza que peligro tenía que sigan en vigor normas de este tipo. Por eso con toda la fuerza y la contundencia, insisto, si de nosotras y nosotros depende, derogaremos cuanto antes la ley Mordaza. En su totalidad también las partes más lesivas.